La Pachanga de Ferias sigue en Tequila Show y este fin de semana la rumba será completa. Comenzamos el jueves presentando La Noche Tequilera. El viernes pendientes todas las nenas de Tobar porque es Lady Night. Las nenas no pagan y cócteles gratis. Y para el sábado a petición del público vuelve Let's Party. Con cuatro DJs en escena, concursos, rifas y mucho más en el sitio de La Pachanga Pareja. Tequila Show. Avenida Perimetral de Tobar.